Música No es suficiente con saber tu amor Más que mi palabra dame una razón Pienso que estás lejos pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno pero te metí Sentarme tú está bebiendo a mí Música 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 Díselo, busco y te cuento, eres tan cierto Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano Recibo seguridad, necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Yo te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Yo te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Yo aprendí a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no apagarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me matas con suelo Y no cambias siempre, se va Es necesario que yo te busque a diario Por lo de calvario, por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo de calvario, por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Te llamo, te llamo y te sigo, te llamo y te sigo En los montes, en los valles Exaltamos el camino de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos el camino para siempre Subamos, adoran en el monte de Sion Es el gozo de mi hermano santo Subamos y su alma de esposa Donde la tristeza es cruzón Que llanto es alegría Subamos, adoran en el monte de Sion En los montes, en los valles Exaltamos el camino de alabanza En las costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos el camino para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y repite esta de alabanza Al bien lo que he cambiado Mil amén con la razón Y bocado se casi sigo atorándolo Día tras día seguiremos Asaltándolo Lo explicando Y gozándolo Solo me la dos seguiremos Debatándolo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Guzete! ¡Ala, vale! El sol Está con su mirada y todo empieza hoy Atentado Imagina hoy con toda su gloria llenando este lugar El sol No se te pierdas, tampoco te pierdas que no puedas soportar En las debilidades, las enfermedades, todo ya se va a acabar Cielos abiertos, la gloria de Dios La voz que estremece, toda la canción Tiemblan los cielos, tiemblan la tierra, tiembla hasta el mismo sol Tiemplan desiertos, también los mals, tiembla toda mi nación ¡A la valería! Terremoto, terremoto Todo aquí hoy comienza a quebrar Terremoto, terremoto Todo esto hoy comienza a quebrar Terremoto, terremoto Caen cimientos y caen el sol Terremoto, terremoto Nada resta a un sol Tío Tiemplan los cielos, tiemblan la tierra, tiembla hasta el mismo sol Tiemplan desiertos, también los mares Tiemplan los cielos, tiemblan la bola de santos y que se caen Terremoto, terremoto Todo aquí hoy comienza a quebrar Terremoto, terremoto Todo aquí hoy comienza a quebrar Terremoto, terremoto Carencimientos y caen los cielos Rebota, rebota Nada más que a los sonríos ¡Díselo! ¡Tiembla! ¡La bola de santos y éxica! Tiemblan los cielos, tiemblan la tierra Tiembla a este mismo sol Tiemblan de cientos también los mares Tiembla toda mi bolilla Terremoto, terremoto Todo aquí hoy comienza a quebrar Terremoto, terremoto Todo esto todo hoy comienza a quebrar Terremoto, terremoto Caen cimientos y caen los cielos Terremoto, terremoto Nada más que a los sonríos ¡Eso! ¡Aplábanle, aplábanle fuerte!